¿Trompetas en el cielo? La pandemia actual ha generado pánico en muchas personas. Algunas afirman que todo lo que se está viviendo son señales de que el fin del mundo está cerca. Los más religiosos relacionan el COVID-19 con las plagas mencionadas en la Biblia. Y ahora, una nueva teoría relacionada con la religión empezó a desatarse luego de que se escucharan fuertes estruendos en diferentes lugares del mundo, sonidos que las personas terminaron relacionando con trompetas en el cielo. Pero en realidad, ¿qué está detrás de los extraños sonidos? Uno de los principales científicos meteorólogos de los Estados Unidos, David Hill, sostuvo en un estudio realizado en 2011 llamado What is that mysterious booming sound? que los fuertes sonidos son una especie de terremoto, pero en el cielo, a lo que se conoce como cielo-moto. Pueden generarse en distintas partes del mundo y en cualquier momento, tanto por olas que golpean los acantilados, hasta por la caída de un meteorito. Según el experto, el aire, al estar formado por una mezcla de gases que se calientan y cuyas partículas se dilatan, aumenta su volumen y desplaza hacia afuera los demás gases, produciendo los sonidos en el cielo. En la tierra, los movimientos sísmicos ocurren a causa del choque de placas. En el cielo se produce por el choque de masas de aire calientes y frías, asegura en el estudio el experto de la NASA. Este suceso es más frecuente de lo que pensamos, pero en las ciudades llenas de ruidos por lo general no se alcanza a percibir. Sin embargo, en tiempos de cuarentena, los sonidos se han vuelto más perceptibles, logrando espantar a varios ciudadanos en distintos lugares del mundo. Este fenómeno se ha documentado a lo largo de los siglos, en años como 1857-1908-1947-1983-2004, en donde con análisis de expertos se logró entender el comportamiento del cielo, enriqueciendo así la investigación realizada por la NASA. En redes sociales muchas personas reconocieron haber sentido temor por lo que estaba pasando. ¿Qué opina del fenómeno del cielo moto? Recuerde, el aislamiento puede salvar vidas.